En busca de profesionalizar la calidad de su servicio, independientemente de su movimiento, en su afán por traer que se regularice la operatividad de Uber frente a la ley de transporte público, el gremio de los taxistas aseguró que ya trabajan en obtener taxímetros que expidan comprobantes de pago. Nosotros ya tenemos un anteproyecto donde queremos traer a Zacatecas los taxímetros que expidan estos comprobantes, no solamente fiscales, sino que el usuario en el momento tenga su ticket, que le dé la certidumbre de lo que está pagando y del trayecto que hizo para este viaje. Estamos tomando varias situaciones a favor, yo quiero decirles que esto no solamente es una lucha en beneficio de los compañeros del servicio taxi, somos críticos y autocríticos, sabemos que el servicio taxi, y así lo reconocen todos los compañeros que están aquí presentes, que tenemos que mejorar el servicio taxi, estamos ya trabajando en eso, estamos ya en pláticas con el Instituto de Capacitación del Estado de Zacatecas, que está respaldado por la Secretaría de Educación Pública de la Federación para tener unas capacitaciones más en forma, pero también para mejorar el servicio taxi en Zacatecas. Confesó también que antes de sus intenciones por funcionar a través de una aplicación, como habían señalado, deben consolidar sus dos primeros objetivos, como son regularizar a Uber y obtener los taxímetros. Sí, mira, como te digo, nosotros somos de la idea de que para dar el paso 3 hay que dar el paso 1, el paso 1 era organizarnos, era unificarnos sin egoísmos, era unificarnos en un solo fin, que es el mejorar el servicio taxi, que es ayudar a los compañeros taxistas, esa es la finalidad de todos los dirigentes de sindicatos y organizaciones que están el día de hoy aquí presentes, y una vez que estamos organizados, pues empezaremos con las gestiones, como ahorita les comentaba a los demás compañeros que nos hacen favor de acompañar en los medios de comunicación, nosotros no solamente tocaremos puertas en el Congreso de la Unión, sino en el propio Senado de la República, en el Congreso del Estado, y por supuesto con el Gobierno del Estado. Nosotros sabemos de la apertura que tiene el señor gobernador, el contador Alejandro Tello, y de la preocupación que tiene por ayudar a los compañeros del servicio taxi, y entonces yo les decía que esto es una cuestión recíproca. Con imágenes de Alberto Hernández, informo para Canal 20, Julio César Lara.